Gol del Isidro Metapán Gol del Acróbata Héctor Ramos de Puerto Rico Por fin llegó el gol a Metapagono Dragón 0 Era lo que esperábamos con el ingreso de Marvin Monterrosa Y era lo que esperábamos con el ingreso de Héctor Ramos Decíamos, en la medida que le dieran el espacio a Marvin Monterrosa Iba a generar este tipo de desborde Y en la medida que descuidaran a Héctor Ramos Iba a generar este tipo de jugadas Con fortuna también, porque vemos como el cabezazo No sé si pega en el hombro A ver, en esta la vamos a ver mejor Ahí ve En el hombro de Ramos también Y la fortuna, la pelota, el hecho